Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. El día de hoy veremos esta armadura Hulkbuster de la línea de Avengers Infinity War Hero Vision de 6 pulgadas, ojalá que la disfruten mucho. Vamos a ver rápidamente el detalle de la caja, aquí vemos que dice Avengers Infinity War, aquí vemos una imagen de Thanos, aquí todavía tiene el precio, aquí la figura que es la Hulkbuster, aquí una ilustración de la figura. Aquí un poco de los accesorios que trae, por la parte de abajo no trae nada, aquí vemos que es un blister transparente, aquí podemos ver otros detalles, vemos una fotografía retocada, otras figuras de la Wave, aquí una descripción de la misma figura y aquí ves más letritas y algunas advertencias de seguridad. Ahora vamos a ver la figura fuera de su empaque. Bueno vamos a proceder a sacarla. Está un poquito dura pero bueno, está muy pesada. Vamos a ver, es una figura muy voluminosa y vamos a, ahora sí, a hacerle su vista más detallada. Aquí la tenemos, vamos a hacerle unas cuantas vueltas. Para hacer una figura que es prácticamente un juguete, debo admitir que tiene muy buen detalle, me gusta mucho como representaron esta armadura de Hulkbuster. A lo mejor a ustedes o a algunos que les gusten los Customs tal vez puedan modificarle algunos colores, añadirle color donde le falta, pero como molde básico se me hace bastante bueno. Pese a que tiene una escasa articulación, creo que para la escala de figuras que colecciono yo creo que queda muy bien, ya que no había tenido una figura de Hulkbuster de este tamaño. La mayoría son bastante pequeñas o no son realmente de Hasbro. Y ahora vamos a ver más adelante el detalle más cercano. Vemos su detalle, la cabeza está muy bien parecida a lo que vemos en la película, ven el detalle de su reactor arc, de su pecho, el detalle de su torso, el detalle de sus piernas también está bastante bonito. Aquí tiene un detalle malo de pintura, vemos aquí en la parte posterior también, le faltan bastantes detalles de pintura. La pintura también es algo diferente, era un rojo más oscuro del que yo recuerdo de la película, aquí vemos sus puños. Está bastante bien, le repito, para hacer una figura realmente básica. Creo que para mis figuras de Marvel Universe, por tamaño, creo que va a complementar bien mis figuras del universo cinematográfico. En cuanto a accesorios, viene con esta parte que se puede añadir a su brazo, el cual creo que no lo voy a usar. Y con esta porción transparente que se supone que es la gema del poder, el cual también es un accesorio para jugar. En cuanto a articulación, la Hulk Buster tiene una esférica en su cabeza que permite hacer un poquito arriba y abajo, lado a lado. Los brazos giran 360 grados, también puede hacer arriba y abajo. Tiene una articulación en su codo que permite hacer lado a lado y adelante y atrás. La verdad está muy bien. No hay articulación en el torso ni en la cintura. Y una articulación simple en su cadera, que solamente permite hacer adelante y atrás. No hay articulación en la rodilla y no hay articulación en el pie, lo cual bueno es una lástima. Ya que por lo menos una articulación en la rodilla hubiera hecho esta figura muy divertida de posar. Pero aún así, la articulación de los brazos me parece muy muy buena. Aquí tenemos una pequeña comparación de tamaños con esta Hulk Buster de Iron Man 2, que está un poco más basada en los cómics. Y vemos que realmente es muy pequeñita en comparación de esta. Para que vean que esta figura está más acorde a un Hulk Buster para mi escala. Aquí la comparo en tamaño con el Hulk Gladiador de la Guerra Mundial de Hulk, también de la serie 2 de Marvel Universe. Y aquí lo tenemos con el Hulk Gladiador de la serie de la película de Thor Ragnarok. Vemos que es una figura con la cual tiene mucha diferencia de estatura, lo cual me encanta esta figura. Queda perfecta para la escala, vuelvo a repetir. Y finalmente, la comparo con dos figuras de escala promedio de Marvel Universe, con el Doctor Strange y con la Mark II de Iron Man 2. Para que vean que se ve muy muy padre, se ve bastante vistosa la Hulk Buster para ponerla junto con el resto de sus figuras del universo cinematográfico de Marvel. Se va a ver muy bien, prácticamente va a esconder que no tiene articulación en sus piernas. Bueno, en su rodilla y en su pie, lo cual, bueno, pues va a hacer que ya juntas se vea bastante bien. Y bueno, con esto concluimos esta pequeña revisión. Ojalá que les haya gustado, como siempre comenten, su opinión sobre la figura. ¿Qué les ha parecido? Denle like al video si les ha gustado. Esta figura, por cierto, está en tiendas mexicanas. Yo la compré en Juguete Bici al precio que vieron anteriormente. La cual, bueno, pues me parece un poquito caro, pero pues está bien. A lo mejor si la pueden conseguir más barata, pues no duden en hacerlo, porque para mí vale mucho la pena. Y sin más, por favor suscríbanse al canal si así lo desean. Ya somos más de 2.500. Ojalá que lleguemos en un futuro a los 10.000. Lo importante, pues es que sigamos compartiendo este maravilloso pasatiempo que es el coleccionismo. Sin más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!